En abril de 2018, los sistemas de seguimiento rusos detectaron la separación de dos subsatélites de naturaleza no revelada desde un gran satélite militar estadounidense en la órbita geoestacionaria. Los sistemas de seguimiento rusos detectaron la separación de dos pequeñas naves espaciales de un gran satélite militar estadounidense en la órbita geoestacionaria y desde entonces están monitoreando las maniobras de uno de estos aparatos, revela el documento del Centro Aeroespacial Ruso al que ha tenido acceso RIA Novosti. En abril de 2018, Estados Unidos lanzó desde la plataforma de lanzamiento de la NASA de Cabo Cañaveral en Florida el cohete portador pesado Atlas V con dos satélites militares a bordo, el cohete llevado hasta la órbita geoestacionaria, el satélite de comunicaciones militares CVAS y el satélite experimental Eagle. El 23 de abril de 2018, el sistema automatizado ruso de alerta sobre situaciones peligrosas en el entorno espacial cercano a la Tierra, detectó la separación desde el Eagle de dos subsatélites de naturaleza no revelada, reza el documento citado por la agencia. El análisis del movimiento de estos aparatos mostró un cambio impredecible en la trayectoria de uno de ellos, lo que puede ser una señal de su capacidad de maniobra, añade el documento. La semana pasada, al presentar la nueva revisión de la defensa de misiles de Estados Unidos, el presidente Trump anunció que el espacio sería reconocido como el nuevo dominio de combate de Estados Unidos y que la Fuerza Espacial, cuya creación prometió anteriormente, liderará este camino. Su próximo presupuesto invertirá en una capa de defensa de misiles basada en el espacio exterior, aseguró el presidente Trump. En respuesta, la Cancillería de Rusia afirmó que consideraba de particular preocupación los planes estadounidenses de militarizar el espacio, afirmando que esto inevitablemente conducirá a una carrera armamentista en la órbita. Nos gustaría instar a la Administración Espacial de Estados Unidos que tome conciencia y abandone esos intentos irresponsables de reiniciar el notorio programa de la Guerra de las Galaxias. En los siguientes 90 minutos usted escuchará y también podrá observar entre las diferentes redes sociales toda aquella información que nos ha sido negada, encudierta, soslayada e incluso ridiculizada. Sobre todos aquellos temas que despiertan muchos cuestionamientos en nuestros pensamientos y que por sobre todo, avivan nuestra conciencia. Así es amigos, la humanidad hoy mismo se debate frente a un gran dilema, y este es... ¿A quién le creemos? ¿A quién le cree usted? Es decir, ¿quién tiene que decirnos que la vida extraterrestre existe? Para que usted pueda tener una referencia y afirmar esta realidad, así las cosas el día de hoy lunes, conversaremos con usted acerca de cuál es el lugar que ocupamos en el entorno cósmico al cual nos pertenecemos, y para esto, esperamos contar con su participación, ya que este es un programa interactivo y está siendo realizado con la única intención de aportar la información que usted debe conocer. ¡Bienvenidos! Buenas noches a todos esos espíritus inquietos, vaya un abrazo, ahora mismo están en la sintonía de la radio redonda en el dial 99.3 FM, esta señal se origina en la ciudad de Guayaquil, y gracias al apoyo de don José Borges, que administra esta noche las ondas gercianas, para que lleguen a sus transistores en perfectas condiciones y con buena calidad. También, don Sergio Valla Valareso, el nuevo youtuber del Ecuador, ahora nos va a hablar sobre las redes, a través de donde usted nos puede también, a más de escuchar por la radio redonda, también nos pueden ver quienes estén fuera del país de Ecuador. Jaime, ¿cómo le va? Buenas noches, buenas noches a José Borges, que nos acompaña el día de hoy, y les recordamos que esta señal se emite desde la radio redonda 99.3 FM, les recordamos, como todas las noches, nuestras redes sociales, pueden ver el video de esta emisión a través del YouTube, en el canal Navegantes del Cosmos, Facebook, ufólogo Jaime Rodríguez, Twitter, arroba evidencia ovni, you now, Navegantes del Cosmos, y nuestro número en WhatsApp para que puedan enviar sus videos y preguntas, es el 593-99629-1052, el número en la cabina para que puedan hacer sus llamadas y consultas en vivo, es el 263-4248, quiero aprovechar y enviar un saludo a los amigos que se están conectando a esta hora al YouTube, que es el que me toca a mí todas las noches estar monitoreándolo, Así es, y a todos los amigos que ahora mismo se están conectando en el Facebook, ufólogo Jaime Rodríguez, ¿no? Saludos desde Nicaragua, les escuchamos de la China, Shanghái, mira, desde la China, un ecuatoriano residente de acá, visto sus programas desde que era niño, dice, qué buena iniciativa, gracias amigo Fernando Brito, desde Shanghái, deben ser estudiantes que andan por ahí, ¿verdad? Y también, o sea, hay mucha gente estudiando comercio exterior en China, ahora de Ecuador, ¿verdad? Y, bueno, pues, México, como siempre presente, Guadalajara, Jalisco, muchas gracias, ¿eh? Desde Perú, Maxi Cruz, a todo el equipo, gracias, Arequipa, Perú, Maxi Cruz, vamos a ver, este, aquí saludos desde Ponce, a ver, ¿dónde es Ponce? Puesto rico, Puesto rico. Cristian García desde Brasil, mira, está la banderita y todo, nos manda, ¿no? Dice, buenas noches, Patricio Ortega, buenas noches, mis queridos amigos, saludos desde Ambato, a ver, ¿dónde es Ambato? No. Ahí está México, Janet Hernández, hablando de México, mañana tenemos el invitado mexicano, Johanan Díaz, ¿ah? En luces en el cielo, así es que, este, saludos desde la Florida, también Marcos Irving, saludos desde Alemania, mire, Javier Salinas, siguiendo el programa, dice, a la buena investigación, gracias, amigo, muy amable, saludos desde Perú, saludos desde Quito, saludos desde Pisco, Perú, bueno, gracias a todos los amigos que se están conectando ahora mismo, aquí en el Facebook, ¿no? Bueno, parece que las malas noticias no dejan de llegar a nuestro planeta, qué pena, qué lástima, ¿no? Pues las nuevas políticas de Estados Unidos confirman que Washington quiere establecer su hegemonía en el espacio y esto está generando una nueva guerra espacial, ¿por qué la vida del ser humano tiene que ser guerra, peleas, poder? Es increíble esto, increíble. El otro día me quedé en deuda con algo, Sergio, y vamos a ponerles un pequeño slot, un slot muy pequeñito a las personas porque cuando fue la luna sangrante les habíamos ofrecido poner un calendario de los eventos astronómicos que teníamos para el 2019, o sea, 2019, o sea, los más importantes. Aquí se los vamos a poner para que les quede a ustedes, ¿verdad? y puedan tenerlo ahí grabado, así es que aquí les ponemos este slot con los eventos astronómicos más importantes del 2019. Las primeras horas del 5 de mayo podremos presenciar una de las mejores lluvias de meteoros del año. Gracias a una luna nueva, los cielos serán bastante oscuros para apreciar los objetos deslumbrantes. Habrá entre 20 y 60 de ellos cayendo por hora. Son restos del cometa Halley a su paso por la Tierra en 1986. Con el anochecer del 2 de julio, Sudamérica disfrutará de un eclipse solar total. Este fenómeno se produce cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol cubriendo el disco solar. El 16 de julio habrá un eclipse lunar parcial. La luna cubrirá parcialmente el disco solar por lo que aparecerá una media luna brillante. Curiosamente, ese mismo día se celebra el 50 aniversario de la misión Apolo 11 que llevó al hombre a la superficie del satélite de la Tierra. El 11 de noviembre los aficionados a la astronomía que tengan acceso a un telescopio podrán ver el impresionante paseo de Mercurio ante el Sol. Los menos afortunados disfrutaremos de fotos y videos del fenómeno. Este evento se volverá a repetir recién en 2032. El final del año estará marcado por otro fenómeno deslumbrante. La luna pasará por delante del Sol ocultando el centro de la estrella. Los espectadores podrán ver un brillante anillo de luz solar. Desde RT les deseamos que puedan disfrutar de alguno de los grandes espectáculos astronómicos que deparará el año que estamos estrenando. Tienen ustedes los eventos astronómicos que serán transmitidos incluso en vivo por esta cadena RT que gentilmente nos ha cedido las imágenes. Cabe recalcar que a dos personas que aquí gentilmente también nos están enviando fotos de ovnis y gracias por contarnos la historia. El segmento de hoy lunes se llama nuestro entorno cósmico y lo hacemos pretendiendo llegar a ustedes con información de lo que está pasando en el cosmos de lo último de lo que está sucediendo en el cosmos. Y bueno pues lastimosamente empezamos con malas noticias y realmente las malas noticias vienen porque parece que la carrera espacial se dispara. Nosotros pasamos aquí hacia algún tiempo atrás hablando algo de la historia de los presidentes de Estados Unidos de Ronald Reagan cuando dio un discurso en la ONU en el que en su parte esencial decía que ¿por qué no pensar en una fuerza extraterrestre que pueda venir contra nosotros y que ese sería el único día que todo el planeta se uniría? O sea dejaríamos de estarnos peleando entre países y países ¿verdad? Bueno ellos son los que más pelean y excitan las guerras y todo por todo lado para pelearnos con el de afuera claro para tener un enemigo en común decía él o sea dice ¿cuán rápido desaparecerían nuestras diferencias en este planeta? decía Ronald Reagan en la ONU este al saber todos que tenemos un enemigo viniendo del espacio exterior y bueno y en base a eso se firmó este acuerdo este tratado este con Gorbachov para para protegernos y para que no exista que no exista una agresión desde el espacio entre nosotros pero ese tratado también ya lo va a romper este señor Trump está rompiendo todos los tratados de proyectiles de todo incluso esto que le prevenía al ser humano vamos a poner el primer slot el número 2 por favor para que para darle pie y entrada a esta historia así es que ponga atención por favor y luego vamos a comentar estas últimas palabras del señor Donald Trump mi nueva estrategia nacional para el espacio reconoce que el cosmos es un campo de batalla igual que son la tierra el aire y el mar incluso podríamos tener una fuerza espacial lo han oído el espacio como campo de batalla al presentar esta nueva estrategia Trump no precisó si este paso supone el despliegue de armas en el espacio y esa es la pregunta clave en las circunstancias actuales esto significaría abrir la caja de Pandora aseguran en el parlamento ruso poner los armamentos en órbita ofrecería a cualquier nación unas posibilidades sin precedentes para la aniquilación del adversario veamos tan solo un ejemplo el uso de un arma electromagnética desde el espacio permitiría paralizar los sistemas de comunicación e inteligencia por el momento ningún país tiene un rama militar fuera de la tierra por ejemplo las recientemente creadas fuerzas aeroespaciales rusas se limitan a la gestión de satélites ejecución de alertas y administración de posmodromos la militarización del cosmos está prohibida por el tratado sobre el espacio de 1967 el mismo año lo firmaron tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética en el 2017 Rusia y China presentaron una versión renovada del acuerdo donde se subraya que es inadmisible el uso de fuerza en los espacios extraterrestres en Washington no creen en sus propósitos pacíficos el mismo año un general de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos acusó a Moscú y Pekín de elaborar armas cósmicas destinadas para amenazar a su país de acuerdo a los datos de Space News este año el presupuesto militar de los Estados Unidos para los programas cósmicos es de casi 8 mil millones de dólares un 20% más que en el 2017 la retórica belicista en torno al espacio nos retrotrae a los años 60 del siglo pasado cuando todos estaban seguros de que quien controla el espacio controla todo el mundo décadas después estamos en el mismo lugar y bajo la misma amenaza así pues todo nos indicaría que la famosa guerra de las galaxias ya estaría en órbita pues Rusia detectó dos satélites secretos de Estados Unidos y los está monitoreando en abril de 2018 los sistemas de seguimiento rusos detectaron la separación de dos subsatélites de naturaleza no revelada desde un gran satélite militar estadounidense en la órbita geoestacionaria los sistemas de seguimiento rusos detectaron la separación de dos pequeñas naves espaciales de un gran satélite militar estadounidense en la órbita geoestacionaria y desde entonces están monitoreando las maniobras de uno de estos aparatos revela el documento del centro aeroespacial ruso al que ha tenido acceso Rianovosti en abril en abril de 2018 Estados Unidos lanzó desde la plataforma de lanzamiento de la NASA de Cabo Cañaveral en Florida el cohete portador pesado Atlas 5 con dos satélites militares a bordo el cohete llevado hasta la órbita geoestacionaria el satélite de comunicaciones militares CBAS y el satélite experimental Eagle el 23 de abril del 2018 el sistema automatizado ruso de alerta sobre situaciones peligrosas en el entorno espacial cercano a la tierra detectó la separación desde el Eagle de dos subsatélites de naturaleza no revelada reza el documento citado por la agencia el análisis del movimiento de estos aparatos mostró un cambio impredecible en la trayectoria de uno de ellos lo que puede ser una señal de su capacidad de maniobra añade el documento la semana pasada al presentar la nueva revisión de la defensa de misiles de Estados Unidos el presidente Trump anunció que el espacio sería reconocido como el nuevo dominio de combate de Estados Unidos y que la fuerza espacial cuya creación prometió anteriormente liderará este camino su próximo presupuesto invertirá en una capa de defensa de misiles basada en el espacio exterior aseguró el presidente Trump en respuesta la cancillería de Rusia afirmó que consideraba de particular preocupación los planes estadounidenses de militarizar el espacio afirmando que esto inevitablemente conducirá a una carrera armamentista en la órbita nos gustaría instar a la administración espacial de Estados Unidos que tome conciencia y abandone esos intentos irresponsables de reiniciar el notorio programa de la guerra de las galaxias bueno todo esto tiene un origen ahora estamos hablando por el desarrollo de la tecnología satelital y estamos hablando ya de satélites y elementos de quinta generación que se están poniendo en órbita de los cuales tenemos acceso solamente al 15% de la información básica y elemental porque todo el resto son considerados proyectos sensibles y todo lo que son considerados proyectos sensibles por los militares son proyectos militares de hecho pues no tienen una difusión como nosotros quisiéramos estar enterados pero de hecho al hacer públicas sus intenciones el señor Trump lo que hace ahora es poner en alerta a sus dos máximos contendores que son Rusia y la China la China ya vimos el otro día pues logró colocar incluso un robotcito ahí en la cara oculta de la luna así es que abrir esta caja de Pandora pues hombre este es para inicialmente anular los elementos de comunicación tienen entendido que si habría una guerra una confrontación pues por donde empezarían es anulando los sistemas de comunicación yo creo que lo primero que harían es anular el internet en todos los países o los países en conflicto pero todo esto está siendo supervisado por los seres extraterrestres mis queridos amigos y aquí voy a hacer lo más objetivo posible porque he tenido la oportunidad de conversar con gente que ha estado involucrada justamente en estos proyectos como es el excomandante de la fuerza aérea Robert Salas Robert Salas en su momento estuvo en la base de Malmström cuando tenía 20 satélites perdón 20 misiles estamos transportándonos a la década de los 60 y los 70 para contextualizar como se ha venido generando esta rivalidad con los países antagónicos entonces empezaron primero con este asunto de los misiles hubo una época en la cual se destasificó yo recuerdo en el 2007 perdón en 1997 ya después de que hubo este periodo de la glasnode la perestroika en el 89 el 90 hasta el 97 se fue destasificando y se fue desarmando toda esta situación de secretismo de los misiles atómicos resulta que en América Latina Norteamérica había colocado más de 200 cabezas 200 war que se llaman ok los había colocado habían granjeros por ejemplo en Lima en Perú en Chile que ni se habían enterado y tenían ahí en su granja tenían un misil como lo hicieron como lo colocaron ahí fue secreto esta fue la famosa guerra fría en donde se montaba todo un aparataje de espionaje camuflando la información etcétera etcétera así es que en la década de los 60 pues Estados Unidos tenía un gran arsenal atómico alrededor de todo el planeta pero también los rusos lo tenían y estaban siendo muy de cerca vigilados por los seres extraterrestres tal es así que los extraterrestres con su tecnología le mandaron un mensaje en varias ocasiones tanto al gobierno norteamericano como al gobierno soviético y les dijeron ey señores no jueguen con los fósforos les estamos vigilando tengo aquí un slot que voy a poner para que ustedes lo vean como se manejaba en esa época el número 3 por favor para que ustedes vean y dimensionen y dimensionen como se estaba manejando el asunto atómico y como los seres extraterrestres tenían controlada esta situación para utilizar algún término alguna palabra no mire usted en los 60 y los 70 estas imágenes de un sistema de seguridad subterráneo le permitieron a norteamérica dormir de noche una manta de armas nucleares están listas pero en el otoño de 1975 alguien o algo atentó contra nuestra capacidad nuclear sistemas supuestamente infalibles fueron incapacitados una fuerza desconocida estaba trabajando personal militar lo observó pero no pudo detenerlo la seguridad fue burlada en tres instalaciones nucleares en cada una de las bases hubo testigos que reportaron una nave no identificada maniobrando sobre las bodegas de armas nucleares la velocidad con la que despegó he visto volar F-16 a alta velocidad y estaba aquí y se fue de estar suspendida por completo una de las instalaciones estaba aquí la base Woodsmith de la fuerza aérea estaba en Oscoda Michigan la base está cerrada ahora pero en 1975 estaba en alerta las 24 horas armada y lista para un ataque nuclear en octubre de ese año la rutina en práctica de pronto se alteró por una alarma el radar recogía una nave no identificada avanzando hacia la base a una alta velocidad esto no era una broma esto es una piedra clave con una interrupción repentina la hora de autentificación es 1906 interrupción registren eso en el radar apareció un ovni acercándose rápido pero los jets interceptores no podían localizar ninguna nave en la zona el autor Barry Greenwood ha pasado casi 20 años investigando el incidente de 1975 hay cuando menos una docena de bases militares norteamericanas y canadienses que fueron sobrevoladas en un periodo de tres semanas en 1975 de acuerdo con este memorándum del departamento de la defensa el personal militar archivó reportes oficiales de avistamientos después de haber establecido contacto visual y por radar en cada caso el ovni parecía dirigirse directamente a las bodegas de armamento nuclear la persona que escribió el reporte declaró que cuando un objeto voló cerca de la zona de una bodega de armamento apareció para demostrar un claro intento sobre esta zona lo que significaba que tenía inteligencia hemos hablado con numerosos testigos oculares involucrados en los incidentes de 1975 todos fueron enfáticos en que lo que se vio ciertamente no era una nave convencional uno de los testigos oculares del incidente en wordsmith era un mecánico civil de aeronaves Rick Everhart en 1975 vivía frente a la puerta principal de wordsmith una noche me fui a la cama aproximadamente a las 12 o 1 en punto en la mañana me desperté por una luz resplandeciente brillante anaranjada que se filtraba por las puertas de cristal naranja brillante naranja resplandeciente naranja fluorescente no creo haber visto un naranja tan brillante nunca en mi vida iluminó mi casa por dentro como si tuviéramos las luces encendidas así que me paré para investigar fui a esa habitación vi afuera sobre el campo y ahí estaba un gran óvalo de color naranja me pareció que medía como dos o tres campos de fútbol de largo y unos dos de ancho se quedó suspendido por unos tres o cuatro minutos y entonces en ese momento salió disparado a una gran velocidad alejándose de la base aérea sentí miedo un gran temor recorriéndome yo no podía creer lo que vi el testimonio de Everhart es importante porque los testigos oculares militares no hablarán para declarar es muy difícil encontrar testigos militares porque normalmente tienen ciertos reglamentos ellos no son capaces de tomar un avistamiento de un ovni e ir corriendo a la prensa así que yo decidí junto con otros investigadores declarar libertad de información de los requerimientos al pentágono con la fuerza aérea con las bases involucradas para saber si existía alguna documentación de lo que ocurría en estas bases y el pentágono había avisado a las bases que se pusieran en alerta de seguridad opción 3 de acuerdo con este documento de la fuerza aérea la alerta de seguridad de alto nivel fue ordenada porque entre comillas la penetración de áreas sensibles durante horas de oscuridad ha impulsado la implementación de la opción de seguridad 3 en nuestras bases del norte han ocurrido avistamientos en las bases aéreas de maelstrom wordsmith y laurig el que se hayan enfocado en armamento atómico es lo que lo hace tan significante interesante algunos objetos misteriosos que llamaron helicópteros misteriosos alguna clase de objetos no identificados fueron vistos y rastreados por el radar volando alrededor en zonas donde no debieron estar de hecho estas bases para lo que se crearon eran nuestra capacidad de repulsión y por lo tanto de muy alta seguridad con policías y perros de seguridad cercas electrificadas sistemas de alarma toda clase de cosas que las hacía unas bases seguras y es por eso que esto es tan significativo que lo que sea que volaba alrededor se introducía en estas defensas a su antojo Timothy Goode es el autor de más allá del supersecreto él piensa que el alcance de la invasión de ovnis fue mayor que los tres incidentes reportados por la fuerza aérea de acuerdo con algunos investigadores y algunas personas que han venido al frente en varias ocasiones cuando por primera vez estás sobre un silo de misil nuclear y que fue visto en el panel de control ese misil no pudo haber sido lanzado ¿podrían los ovnis invadir y neutralizar la capacidad de los lanzamientos de misiles norteamericanos? de acuerdo con los ufólogos si podrían y lo hicieron la base aérea de Malmström durante la primera semana de noviembre de 1975 tuvo varias intrusiones cerca de los hilos de los misiles uno que involucraba un objeto que de acuerdo con un testigo estaba sobre el silo y de alguna forma se las arregló para cambiar los números de rastreo del misil de acuerdo con el testigo el misil tenía que ser removido y rearmado para que trabajara otra vez y ver esto no en libros de ovnis sino en mensajes militares y del gobierno realmente me abrió los ojos y creo que si el público lo hubiera sabido en ese momento hubiera habido gran alarma para la fuerza aérea woodsmith es un dinosaurio cuya extinción fue posible a finales de la guerra fría para los ufólogos es un recuerdo silencioso de que los ovnis han estado entre nosotros y que sus intenciones son claras así que no es la primera vez en la historia de los ovnis y no será la última hay muchos casos donde estas cosas fueron reales e inexplicables volaban dentro y fuera de estas áreas super seguras a su voluntad y no pudieron controlarlo esto les ocasionaría un serio problema no pueden decir que te estamos defendiendo simplemente no pueden está más allá de su capacidad no deben ser detenidos por alegar esto solo desearía que fueran más sinceros con el público sobre lo que sucede en estos casos idea esa es la idea que fueran más sinceros con el público con lo que sucede en estos casos pero que explicación van a dar si ni los mismos militares tienen la explicación o sea no entienden como usted sabe para activar un misil de esto usted necesita ponerle este tres de cuatro doce dígitos doce dígitos y la clave no la tiene una sola persona la tienen tres personas y cada persona tiene cuatro dígitos o sea para activar estos veinte misiles como sucedió no cierto este tenía que ser reentregada las claves por estas personas como es que estos seres desarmaron veinte misiles atómicos los desarmaron y tenemos y tenemos incluso un video por ahí que cualquier rato se los ponemos en donde se ve una prueba atómica porque Estados Unidos con estos misiles hace las pruebas atómicas lanzando estas cargas a los atolones de Mururoa bueno quienes están enterados del tema ya saben como han contaminado estas playas en Mururoa y lógicamente pues se ve como en el trayecto en el trayecto se filma una película en donde viene el ovni y en pleno vuelo le desarma la cabeza a este misil es decir muestras de mucha tecnología pues yo creo que estos seres nos han dado les han dado a los militares y les han dicho hey están jugando con nosotros tiene alguna pregunta ahí usted Sergio si Néstor Efraín pregunta a través del YouTube Jaime que raza extraterrestre es la que ha desarmado las cabezas atómicas a ver me aventuraría si yo dijese esto no me aventuraría pero por ejemplo de lo que podemos dar certeza es de seres que han visitado como el caso de la embajada de Ecuador en Lima Perú este de estos seres viniendo de Apu pero para efectos de lo que aquí estamos tratando y para efectos de de la cordura que creo se debería manejar en este planeta sería indiferente de donde vienen estos seres la cuestión la cuestión es que deben tener un nivel de conciencia superior al nuestro para estarnos dando estos mensajes de alerta de alerta o sea que haría usted si va a su casa llega a su casa y encuentra un niño de tres años jugando con un cuchillo carnicero o sea hombre le va a decir hey presta acá el cuchillo no eso no es hay una historia que se las hemos contado aquí que incluso expusimos un video y esta historia fue confirmada por el comandante Banju por este ser extraterrestre que visitó la embajada de Ecuador en Lima y es la siguiente en nuestro sistema solar existía un planeta entre Marte y Júpiter este planeta se llamaba Tyr entonces entró hace 40 millones de años dicho sea de paso ya está aceptado por los astrofísicos de la NASA de que hubo hubo algún tipo de vida en Marte hace 40 millones de años y entró en conflagración con estos seres que estaban en Marte este planeta entonces tenían tanta carga atómica que fue muy fácil para sus contendores desintegrarlos y cuando esto sucedió seres extraterrestres utilizando su tecnología pusieron a orbitar los fragmentos de este planeta en la misma órbita que tenía el planeta Tyr es por eso que ahora tenemos cuando estudiamos el sistema solar tenemos Mercurio Venus Tierra Marte Cinturón de Asteroides Júpiter Saturno etcétera ese Cinturón de Asteroides es un ejemplo para que los astrofísicos o alguien que nos quiera enseñar astronomía básica en las escuelas nos explique que es una señal de advertencia de lo que puede suceder con nosotros porque ya hemos sobrepasado la capacidad atómica de destrucción de este planeta para reventar este planeta como un canguil tan solo necesitamos 63 kilos de plutonio 239 y hasta el momento se han traficado con más de 2 toneladas de este elemento es decir estamos en problemas pero nadie nos va a decir la obsesión de quienes manejan estos grandes poderes es superior no les nubla les nubla y por qué estamos en problemas porque quienes están manejando todo este aparataje no son pues personas que están buscando la paz interior que no son estados mentales alterados no le ha visto al señor Trump cuando habla el estado mental alterado que exhibe a dónde va es a vender armas o a dónde va crea conflictos guerras y confusiones o sea observemos eso no o sea este es un peligro de verdad el haber anulado todos los tratados que de alguna manera frenaban frenaban la inconsciencia humana en lo respecto a lo bélico pues yo creo que es un grave problema el no haber aceptado el asunto de los tratados estos del calentamiento global Sergio o sea ese es otro problema lo trataremos algún viernes creo que ya hemos hablado incluso el día de ayer bueno hoy publicamos en la página lo que pasó el día de ayer Australia está a 49 grados a la sombra los países nórdicos están en el invierno más feroz de hace 80 90 años murieron 200 caballos oye tengo una fotografía que es bárbara Sergio no es el programa pero bueno es una fotografía bárbara en donde se muestra cómo se derrite una llanta de un auto cómo la llanta empieza a pegarse en el pavimento en Australia es decir estamos en problemas estamos en una alerta planetaria en este tema y la gran pregunta es a quién le importa no ese es el dilema a ver Luis Albiar dice que se creen los países estos poderosos como USA si ante la magnificencia de los extraterrestres somos siempre si los extraterrestres quisieran invadirnos ya lo habrían hecho se supone que son seres inteligentes y si esos seres inteligentes en tu corazón no existe el odio la envidia y ninguno de los prejuicios que tenemos los humanos así es mi querido amigo exactamente así es pero hay una yo no sé alucinan alucinan con el poder alucinan por ser cada uno hombre mucho más poderoso no yo creo que caramba hay que hay que tomar conciencia de esto carlos ocho dice a la canción de tico tico hay que agregarle esa parte faltante el cinturón de asteroides ya se los recomendamos el otro día que lo tuvimos por aquí a tico tico así es dice michael milla en américa también hay mucho calor así es buenas noches dice jonis paulus ayo saludos desde guayaquil cuál es su visión futuriza en lo que se refiere a la conquista espacial que nos depara a los humanos mi querido amigo no es necesario ser profeta hoy en día para saber lo que nos depara estamos en problemas de verdad estamos en problemas hablando colectivamente no hablando colectivamente pero de esto nadie nos va a hablar nadie nos va a decir o sea esto que estamos tratando ahora de el asunto en el espacio es mucho más fuerte de lo que ustedes se imaginan o sea con la velocidad con la virulencia que se está desarrollando estas tecnologías muy pronto vamos a tener incluso inteligencia artificial en el espacio verdad ahora bien necesitamos gente consciente para manejar este asunto pero esa conciencia debería empezar desde las escuelas por eso ha sido nuestra insistencia de que se ponga astronomía básica en las escuelas vamos a ver Fer y se dice pero hay muchas se me fue vamos a ver este le voy a fijar Diego Chuchuca Prado dile ellos no vuelven porque ya vivieron aquí y por su tecnología y sus conocimientos están muy así es en otras galaxias bueno porque están en otro nivel de conciencia habitan otros planetas de eso hemos hablado en varias oportunidades dice Patricio Marcelino Coronel Piña saludos Jaime lo más patético resulta que frente a una conflagración nuclear nadie gana o sobrevive así es así es en algún discurso de algún científico en un foro de científicos escuché esta frase y estaba muy bien puesta ¿no? y esta frase decía este el planeta no se va a extinguir el ser humano sí el planeta lógicamente somos una especie de cáncer que le estamos causando problemas al planeta y si nosotros nos logramos extinguir por la falta justamente por esta falta de hombre de conciencia y de no manejar bien nuestro entorno en el planeta pues vamos a montar un desequilibrio ya pronto pronto lastimosamente muchas personas hasta que no le llega la sangre al pueblo no reaccionan es una pena de santos vicente marví dice que tal si de donde ustedes sacaron la información de este es para todos esto podría ser un engaño para mantener no 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 a ver yo he entrevistado personalmente en costa rica y podríamos pasar ese documental porque hicimos un documental completo entrevisté a Robert Salas y Robert Salas ha mostrado los documentos y hemos visto los documentos así es que Robert Salas incluso nos mostró todos los documentos de que esto sucedió además no fue en una sola base ha sido en siete bases y tenemos puede poner la fotografía el otro día Larry King Live en el programa Larry King Live vi una entrevista a los tres Roberts ¿no? usted puede poner la foto Sergio para que veamos y ellos hablaban y decían de esto ¿no? oye no si esto sucedió ahí está Robert Salas también ya entonces ahí están los tres Roberts ¿no? el uno que escribió el libro y otros dos investigadores y Robert Salas que vivió que estuvo ahí a cargo de los misiles cuando estuvo esta nave y desarmó entonces y necesitaron mucho tiempo para necesitaron mucho tiempo para este reactivarlos sería la palabra y lógicamente Estados Unidos se quedó desarmado entonces aquí la conclusión es la tecnología de estos seres podría desarmar estas cabezas en cinco minutos todas las cabezas atómicas bien pero esa es una etapa de la historia el problema es que ahora estamos hablando de algo superior estamos hablando de algo mucho más problemático estamos hablando del espacio exterior o sea una guerra en el espacio exterior un tratado que ya se firmó entre Reagan y Gorbachev para proteger de que esto no exista pero esto tiene una connotación en la década de los 60 en donde ya se pudo notar Sergio donde ya se pudo notar pues que existía una mala intención les voy a mostrar el testimonio lo que dice esta esta persona que estuvo manejando justamente el acuerdo de estos misiles atómicos estamos haciendo un reentren a historia y nos fuimos a los misiles atómicos para llegar luego a lo que queremos llegar que son esta famosa guerra de las galaxias no mire usted la cuestión era muy simple identificamos los métodos involucrados la tecnología a utilizar la ciencia involucrada y lo obvio es que sabíamos que la unión soviética estaba condenada estaba condenada tarde o temprano y por lo tanto la cuestión era que los viejos problemas con el sistema soviético que habían existido hasta entrados los años 1970 que esos problemas estaban muertos siempre y cuando ningún idiota y demás no tratase de iniciar la guerra hemos llegado realmente al punto en el que las capacidades militares que representan los sistemas de armas termonucleares significarían entre las grandes potencias prácticamente la extinción de la humanidad por lo tanto la cuestión es ¿cómo hacer frente a una situación de tal naturaleza en estas circunstancias? contrario a las especulaciones de entonces como también de nuestros días la iniciativa de defensa estratégica SDI no era un sistema militar en sí sino una estrategia para aventajar y cambiar la dimensión de la ecuación política estratégica y económica global de manera tangencial yo trabajaba con una institución científica la fundación de energía de fusión y bajo esos auspicios entré en una breve negociación una discusión de manera indirecta con un representante pertinente del gobierno de Estados Unidos en ese momento así que me acerqué a los círculos soviéticos que yo conocía y tuvimos una buena discusión sobre este asunto y fue nuestra discusión lo que llevó al proceso llegamos al momento en que estábamos a punto de proceder la cuestión era ¿estaría de acuerdo Reagan? estaba claro que sí me moví en esto avanzamos los rusos avanzaron pero luego entró Andropov Andropov fue el que cerró las negociaciones gritando ¡Niet! 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 simplemente ¡Niet! nos habíamos puesto de acuerdo prácticamente en todo antes de que Andropov entrara en el cuadro teníamos las precondiciones teníamos todo arreglado yo estuve involucrado en establecer todas estas condiciones yo estaba trabajando en ambos lados estaba trabajando con el lado soviético al que estaba consultando estaba trabajando con el gobierno de Reagan también y teníamos a todo un grupo de gente que eran personajes relevantes de Estados Unidos de la comunidad de inteligencia que también estaban plenamente involucrados en esto así que esta fue criatura mía lo tuvimos hasta que Andropov entró en escena Andropov fue responsable totalmente tuvo la responsabilidad personal de romper esto yo no conocía a Andropov yo solo conocía su récord y después llegué a conocer más de su récord pero él salió quien sabe de dónde teníamos una negociación que habíamos acordado había funcionarios soviéticos en las Naciones Unidas que estaban allí ellos empezaron esto me llamaron yo consulté con círculos de Estados Unidos y dijeron que sí que avanzara así que avancé y escogí mi contacto soviético que era un representante ante Estados Unidos en ese momento un personaje experimentado realizamos negociaciones se hizo con el despacho de Reagan estábamos de acuerdo cuando todo el gobierno de Reagan incluyendo el personal de inteligencia el comité de inteligencia todos estábamos de acuerdo y estábamos muy felices de que Reagan hiciera lo que estaba haciendo Reagan fue el individuo que realmente tuvo la iniciativa para avanzar con esto fue el que dijo sí vamos a hacerlo y lo dijo en un mensaje por televisión que se difundió por todo el mundo y dijo todo lo que se proponía yo simplemente iría con los rusos que quieren todos estos acuerdos el actual gobierno ruso quiere este acuerdo están tratando de conseguirlo están tratando de negociar con las instituciones militares estadounidenses para llegar a algún acuerdo en esta dirección así que la disposición por parte de Rusia y de China en particular y de las instituciones de Estados Unidos las instituciones pertinentes es la misma queremos crear todavía una situación bajo la cual no habrá guerra termonuclear queremos un nuevo sistema de paz entre las naciones porque sabemos que si se rompe la paz la especie humana no va a sobrevivir en una guerra termonuclear eso es ese es el problema esa es la magnitud del problema de lo que estamos hablando de la extinción de la vida en este planeta o sea nos vamos a extinguir o sea a eso es a lo que apunta pero esto va a ser tan virulento amigos el camino puede ser un proceso lento pero el momento que iniciemos la destrucción todo va a ser irreversible ojo con esto nosotros tenemos ya varias experiencias aquí pero mínimas gotitas de detalles como el caso Chernobyl y todo esto y ahora Fukushima en Fukushima nunca nadie nos ha dicho la verdad pero sabemos que los niveles de radioactividad fueron mucho más feroces y virulentos de lo que nos pudieron decir los medios de comunicación no a ver a Donoso dice no le puedo saber el apellido aquí porque está en letra rusa o nocho desde su perspectiva ingeniero dice que le depara a Latinoamérica en esta nueva era de la conquista espacial mi duda va porque parece que en la repartición nos estamos quedando sin pedazo creo que después de África somos la civilización más menospreciada me imagino que se refiere a América Latina verdad sí agradecería su opinión saludos desde Calceta Manaví ah gracias amigo bueno mire este es tan difícil poner en contexto esta situación porque tenemos tres dilemas frente a los cuales tendríamos que equiparar no es cierto los argumentos para poder darle una buena respuesta el primero es saber quien nos va a decir la verdad que ese es el gran dilema el gran dilema aquí es quien nos dice la verdad porque sabemos que la información que llega a la prensa viene de una forma y hay ahora estos centros de información que están pues este alineados con una u otra corriente para que se me entienda lo que quiero decir escuche usted las noticias de Venezuela en Tele Sur y escuche usted las noticias de Venezuela en CNN entonces ahí usted va a tener diferente óptica de la misma realidad entonces ahora existe una especie de corporaciones que crean estas matrices de información entonces yo quiero hacerle creer a usted por ejemplo este que no sé pues que la tierra es plana ya sin el sin la intención de molestar ni estorbar a todos los terraplanistas pero entonces yo pongo aquí un centro de operaciones y dirijo una matriz de información para conseguir con algún propósito de que toda la gente entienda de la forma que yo estoy diciendo esto entonces así mismo se manejó la información en cuanto al secretismo atómico ahora mismo si usted dice bueno quiero saber qué cantidad de energía tenemos de energía atómica tenemos aquí no sabe mire solo le doy un dato cuando se desintegra la unión soviética cuando se desintegra la unión soviética porque nosotros a través de nuestro buen amigo michael haseman en alemania logramos comprar información a la kgb recuerden ustedes que la kgb era un estamento que se caracterizaba si no bien por mentir pero si por ocultar información y logramos conseguir información sobre ovnis y de algunos casos sobre todo el caso de esverdo blogs en rusia que hicimos incluso un documental hicimos extraterrestres en los archivos de la kgb debe estar en el youtube y ahí exhibimos ese documento y ese documento le vendieron en 10 mil dólares a haseman y haseman nos repartió entre 10 ufólogos y le dimos mil dólares cada uno ok entonces ahí nos pudimos enterar por ejemplo de que rusia o sea bueno la unión soviética para entonces tenía maletines atómicos o sea tenía armas atómicas que iban en un maletín 140 maletines esparcidos en todo el planeta y nadie sabe hasta el día de hoy dónde están esos 140 maletines ahí tiene un ejemplo ahí tiene un ejemplo entonces esto es mucho más peligroso tenebroso y como usted lo quiera decir de lo que nosotros imaginamos dígame señor a ver william rivera nos habla a través del youtube nos dice así como vamos evolucionamos con tecnología pero involucionamos a nivel de conciencia eso por eso hacemos los programas los días viernes en los que tratamos de equiparar no es cierto o sea el equilibrio es vital en todo en todo mis queridos amigos necesitamos mantener un equilibrio tenemos que aprender a manejar nuestras pasiones nuestras emociones etcétera para de esa manera pues mantener una mente saludable no sin parcializarnos y sin pues este generar en nosotros emociones negativas de por gusto no que nos hacen daño solo a nosotros vamos a ver Néstor Refrain dice Jaime si la mayoría de información en la red es fake quien o que fuente es confiable ese es el punto ese es el dilema que tiene la humanidad de eso estamos hablando mi querido amigo en las escuelas no se enseña nada del calentamiento global totalmente de acuerdo es más nos enseñan la historia distorsionada mire hoy día le hacía leer a Sergio en el programa el otro día creo que fue en Grandes Enigmas de la Humanidad hablábamos por ejemplo de la historia que nos han contado aquí los españoles no es cierto y que nos han hecho estudiar con libros hechos por los españoles aquí y entonces yo ofrecí regalar a las personas que me mandaban la palabra las venas abiertas de América Latina un pdf con el libro de Eduardo Galeano que se llama las venas abiertas de América Latina y un profesor de historia me escribe y dice que bueno que me llegó este libro porque ya estoy cansado de enseñarles tonteras a los alumnos claro tonteras que no existieron pero ya sabemos que el que gana la guerra es el que escribe el libro y así nos hicieron estudiar pues no sea ahí usted tiene un ejemplo de la distorsión de la historia o sea estos libros que trae la LNS que vende a todos los colegios no sé si sigan dando creo que deben seguir dando la misma absurda historia hecha por los españoles así es que mi querido amigo así es de esto no nos hablan de ecología no nos hablan de astronomía básica no nos hablan de tantas cosas pues yo creo que esto tiene que ser autoeducación de las personas que estén tratando de elevar el nivel de conciencia por ahí va la cosa mi querido amigo no así es extinción del ecosistema que nivelan así es pero mire usted cuánto petróleo se les trae al día a ver sume usted el otro día creo que hicimos la suma y creo que llegamos a 60 millones de barriles o sea cuántos millones de barriles de petróleo se extrae al día en todo el planeta sumando de todos los países creo que llegábamos a 60 millones de barriles al día ya imagínese usted 60 millones de barriles de petróleo todas esas fosas que van quedando dentro del planeta por más que les rellenen con agua o hagan cualquier cosa que no es la misma densidad se quedó corto le digo cuánto es 90 millones 90 millones a ver pero amigos hagan esta cifra en su cabeza 90 millones de barriles de petróleo al día se extraen 90 millones ponga esa cifra en su cabeza multiplicado por un mes estamos hablando de 2700 millones de barriles al mes oigan no creen que algún día eso se evapora verdad no creen que algún día va a perder el peso específico este planeta o que internamente está generando el movimiento de las estructuras placas tectónicas o como lo quieran llamar díganse prácticamente agua y que podríamos extraer con un proceso de hidrólisis el hidrógeno que es una energía limpia y que es una energía que no contamina y que la tenemos abundantemente ¿por qué seguirle sangrando al planeta? ¿por qué? esa es la gran pregunta ¿no es cierto? entonces claro de un momento a otro vamos a caer en este problema económico y nadie lo va a cambiar bueno ojalá exista por ahí algún iluminado que empiece a cambiar de esta forma ¿no? vamos a ver este Patricio Marcelino dice lo más estúpido que podría imaginar es que las potencias nucleares se confrontaran por un pequeño país sudamericano conmocionando a un planeta entero a ver mi amigo aquí hay un problema pues ¿no? acuérdense que las grandes guerras se han generado hasta por mujeres ¿no? hasta por mujeres así es que no le extrañe nada revise la historia de Troya de Elena de Troya nada más y mire la confrontación gigantesca que hubo por una mujer no quiero ir más profundamente en la historia pero a veces por tonteras oye por un partido de fútbol hubo una guerra en Centroamérica o sea revisen la historia o sea la historia es práctica para estos casos ¿no? para nosotros utilizar elementos de referencia así es que hay que tener cuidado porque la guerra puede venir por cualquier lado Clary Vega vamos a ver Clary Vega se me fue aquí está ya buen trabajo ingeniero usted ha sido siempre un investigador en esencia gracias por su aporte y el de su equipo la difusión de estos temas son determinantes para que tomemos conciencia de la realidad y no seamos engañados por los medios de comunicación que dejan de lados estos temas quizás con una oscura intención gracias niña Clary mire el tema es el siguiente los medios de comunicación apuntan a un objetivo siempre y no necesariamente el objetivo es elevar el nivel de conciencia de las personas por eso nosotros tenemos que ir como en la carrera 400 metros vallas ¿no es cierto? tenemos que ir saltando las vallas saltando las vallas y superando los problemas dentro de estas advertencias de la energía atómica y los extraterrestres les voy a pasar otro slot ¿no es cierto? cualquier momento creo que ya presentamos aquí el trabajo que hicimos con Robert Salas ¿no? de todas formas aquí lo tenemos nuevamente a Robert Salas que también nos da su opinión ¿no es cierto? y un concepto en un trabajo realizado para que usted mire escuche y observe cuál es la proyección esto es incluso década de los 70 ¿no? mire usted en redes sociales todo indica que existe una relación directa entre el fenómeno ovni y nuestro desarrollo tecnológico militar estas naves han tomado un interés en nuestras instalaciones nucleares y nuestras armas nucleares pareciera que están enviando una advertencia que dice si continuamos en este camino hacia la autodestrucción la especie humana y el planeta están en peligro de extinción desde 1947 cuando los Estados Unidos experimentaba por primera vez con armas nucleares hubo una aparición repentina de objetos voladores no identificados sobre instalaciones como eran el laboratorio de los álamos en el estado de Nuevo México pareciera que los objetos voladores tomaran un interés en nuestro desarrollo tecnológico especialmente en el desarrollo de la bomba nuclear existen varios casos de ovnis que hacen su aparición sobre instalaciones nucleares como es el caso del incidente que ocurrió en una base de la fuerza aérea en el estado de Montana un 16 de marzo de 1967 en donde el capitán Robert Salas fue testigo de la desactivación de 10 misiles nucleares uno tras otro después de que un objeto rojo y ovalado se posara encima de las instalaciones e interfiriera con la computadora del sistema de lanzamiento el capitán Salas afirma que la fuerza aérea norteamericana está mintiendo con respecto a que objetos voladores no identificados no representan un peligro y amenaza de seguridad nacional tercer milenio entró en contacto con el capitán Salas vía Facebook para después entablar una comunicación por el Skype y esto fue lo que nos dijo el capitán Salas afirma que la fuerza aérea le hizo firmar un documento en el que él reconoce que no hablaría al respecto una campaña de encubrimiento que refleja una inconsistencia en la política militar que afirma que objetos voladores no identificados no representan un peligro latente para la humanidad si existe una invasión de espacio aéreo sería como admitir que no existe defensa alguna para un invasor de este calibre la verdadera pregunta que surge es si cuentan realmente con la capacidad de desactivar nuestros misiles nucleares entonces ¿realmente podemos confiar en que nuestras fuerzas armadas cuentan con la experiencia necesaria para defendernos en caso de un ataque extraterrestre? otro incidente de objetos voladores no identificados sobre instalaciones militares ocurrió en la base de Bentwaters en la Gran Bretaña en Rendlesham cuando el coronel Charles Halt fuera testigo de un ovni sobrevolando la base y cuyo objeto dispara un rayo láser dentro de donde se encontraban los misiles nucleares el 27 de septiembre del 2010 se llevó a cabo una conferencia de prensa en Washington DC en el National Press Club en la que una serie de oficiales de alto rango militar declararon que habían sido testigos de la intervención de objetos voladores no identificados con los sistemas de lanzamiento de los misiles nucleares de la base y más recientemente ocurrió lo mismo en la base de la fuerza aérea en el estado de Wyoming donde 50 misiles nucleares fueron desactivados por algún motivo que se desconoce hasta la fecha así es que no sería la primera vez que ovnis interfieren con nuestras defensas militares dentro del contactismo existe una advertencia por parte de estos seres que indica que el camino que hemos tomado no es el adecuado existe una relación directa entre nuestro avance tecnológico y las oleadas ovnis que se han venido presentando desde mediados de la década de los 40 pareciera como si estuvieran vigilando nuestro desarrollo tecnológico y enviándonos una advertencia que dice si continúan en este camino hacia la autodestrucción la especie humana no sobrevivirá bueno es lógico de hacer esta deducción se nos está cortando el tiempo Sergio pero yo quiero ofrecerles a mis buenos amigos que nos siguen en Facebook en Youtube y en sus redes para el próximo lunes tengo un trabajo muy importante que hice con Robert Haskins y quiero que le escuchen porque este señor era un fotógrafo oficial de la Fuerza Aérea de Norteamérica y trabajaba documentando en cine en película documentando las pruebas atómicas que hacía Estados Unidos en la década de los 70 y de los 80 y hay una película que él nos se dio un fragmento de 15 segundos 15, 20 segundos nos se dio en un congreso que estuvimos en Laughlin en Nevada y nos se dio ese fragmento y con eso hicimos un documental y le hicimos una entrevista a él que se ve en esa imagen se ve el lanzamiento del proyectil y se ve como viene el OVNI él graba estas imágenes el OVNI le echa un rayo al guar a la cabeza y lo desarma el OVNI pero se ve la nave que viene echa el rayo y se va son como mensajes de advertencia que le están diciendo así es que les ofrezco esas imágenes y todo el testimonio de Haskins para el próximo lunes digo estos seres si están en un nivel de conciencia diferente deben estar muy preocupados veamos Franz Mike Patrick dice pregunta excelente gracias por compartir que hay de Good Black andan desesperados por conseguir a los americanos y otros manipular sobre Good Black mire mi querido amigo yo no le puedo hablar mucho está bastante interesante su cuestionamiento que no es la tierra y que según afuera que también se encuentra bajo tierra y parece el petróleo y como esta sustancia como si fuera vivo y consciente se ha visto que fluye negativamente en el ADN del ser humano y la sustancia no tengo mucha información algo de esto he leído he leído pero dígame usted en qué me puedo basar para darle una respuesta así es que mejor no le hablo mucho de este tema porque no tengo mucha información Néstor Refraín ojalá un un iluminado note esta falencia en nuestro sistema educativo y cultural solo nos no puedo leer todo lo que dice aquí estoy de acuerdo con usted amigo pero hace más de 20 años hemos estado mandando cartas al ministerio de educación pidiendo que se ponga gastronomía básica y no nos hacen caso pues ese es el problema ¿no? Néstor Refraín claro eso es lo que nos decía este amigo este otro amigo que nos pregunta dice Carlos Ochoa los extraterrestres dicen que nosotros tenemos un libre albedrío y que por eso es que somos capaces de hacer tantos desaciertos y bueno hay palabras que no puedo leer ¿no? a que bueno a ver ya esto lo hemos visto el día viernes y hemos visto cómo funciona el cosmos y las leyes universales le invitamos a que este viernes pues continúe con nosotros de hecho quiero explicar porque veo que hay mucha gente nueva ingresando aquí muchas preguntas digo esto por la cantidad de seguidores que tenemos ¿verdad? esta es una radioserie esta radioserie se produce día a día pero para ir organizadamente en la información y lograr hablar concretamente de algo y no hablar de todo y hablar de nada entonces organizamos con un tema cada día todos estos temas están entrelazados interactúan y forman parte del entorno de la ufología así es como el día lunes tenemos este segmento que es nuestro entorno cósmico ¿ok? el día de mañana se llama luces en el cielo el día miércoles cuéntame tu historia el nombre ya lo dice a qué se refiere muchas personas que han vivido experiencias nos cuentan sus historias ¿eh? el día jueves hablamos de los grandes enigmas de nuestra humanidad tendremos el último capítulo de los círculos de Inglaterra y todos estos agrogramas ¿no? y el día viernes hablamos acerca de Camino al Infinito la conciencia del ser humano así es que así es como está configurada esta radio serie agradezco muchísimo las personas que respetan nuestro segmento que se introducen el tema y que hacen las preguntas que son referentes al tema ¿no? así es que le agradezco mucho dice Bayron Quelal buenas noches don Jaime ¿me cree usted que en caso de una guerra nuclear alguna raza extraterrestre intervenga para evitar nuestra extinción? vamos a ver la pregunta es bastante buena y profunda cuando usted me pregunta que si yo creo tengo que agregarle lo que yo deseo pues no es cierto o sea porque si yo desearía que mire el hecho de que nos estén desarmando las cabezas atómicas es una advertencia el hecho de que que nos hayan hecho llegar la información de que ya hubo un planeta en nuestro mismo sistema solar que se destruyó por tanta energía atómica como era TIR y que ahora es el cinturón de asteroides pues ya esa es otra prueba lo que pasa es que lastimosamente los iluminados que manejan este planeta ya ve usted la conducta tan díscola que manejan pues no o sea es gente voluble gente o sea con unas observaciones muy egocéntricas y muy egoicas y hombre o sea ganar poder y poder por poder y en eso se la pasan y lastimosamente pues existen muchas personas acá conversábamos con con gente muy interesante que ha hecho trabajos de investigación en América Latina y hablábamos que por qué los pueblos de América Latina tienen que confrontarse entre sí luego de que se había leído el libro que yo les regalé las venas abiertas de América Latina entonces decíamos un imaginario y decíamos a ver cuando hay una guerra por ejemplo entre Ecuador y Perú yo estoy seguro que son poquísimos los ecuatorianos que quieren la guerra y poquísimos los peruanos que quieren la guerra decíamos por qué no agarramos a todos los ecuatorianos que quieren la guerra y a todos los peruanos que quieren la guerra y los metemos en un estadio para que se metan una trumpiza y se saquen todas entre ellos y acabado el cuento pero si ellos son los que buscan enemigos porque yo nací sin enemigos por qué me meten enemigos ok entonces y se acabó ok si la guerra lo hace en 10 a ver cuántos norteamericanos cree que están de acuerdo en que este señor Trump vaya y mate en Yemen todos los días 5 o 10 mil personas cuántos norteamericanos están de acuerdo cuántos mujeres niños pero todos los días con el auspicio de Israel y de Arabia Saudita lógicamente entonces yo digo a ver por qué no dice el señor Trump cuántos de ustedes quieren ir a matar gente en Yemen a ver pónganse aquí los que van a matar y cuántos de Yemen quieren matar gringos a ver pónganse los encerramos en un estadio y ahí que se den y ya está solucionado el problema ya se acabó los odios se acabó listo o sea sería la única forma o sea suena gracioso yo lo sé pero sería la única forma de acabar ese odio pues aquí hay gente Sergio aquí en Ecuador hay gente que todavía vive odiando a los peruanos por el problema del 41 todavía hay gente o sea digo no o sea hay que ir limpiando nuestros corazones en ese aspecto porque si no esta es una guerra sin fin buenas noches dice algunos países piensan sobre ello en Río Bamba se vio unas luces extrañas claro esto es como para mañana muchas gracias vamos a ver aquí hacen comentarios inmediatamente dice jaja que bueno lo de la trompizo dice así pero es que así sería pues no o sea vamos a ver buenas noches Jaime está bueno el programa dice todos los días me uno a este grupo existen seres extraterrestres con intenciones maliciosas quizás los que causaron la desaparición del planeta que existió años en nuestra vía láctea bueno tienen que haber pues o sea no pueden romper una ley universal acuérdese aquí hemos hablado de las leyes universales hay una ley de polaridad hay una ley universal que es una ley de polaridad amigo entonces para que existan de los unos tienen que haber de los otros recuerde que hay siete leyes que gravitan en el cosmos siete leyes que regulan todo el cosmos cuando usted entiende esas leyes si no las entiende mándeme una palabrita aquí por el inbox que diga el Kiva León y yo le obsequio un libro y ahí usted va a tener clarísimo en tanto en cuanto usted más conozca esas leyes más fácil y comprensiva va a ser su vida entonces ya no va a creer sino que va a entender porque ahí hay una gran diferencia ¿no? entonces ahí a usted se dará cuenta que la suerte no existe las casualidades no existen y que nuestra vida tiene sentido y es más tiene un propósito y han venido todas estas respuestas del cosmos cualquier libro de orientación emocional psíquica consciente de lo que usted quiera cuando usted ata los hilos y va a ver cuál es el origen primario siempre va a ir al cosmos siempre va a haber por ahí algún ser celestial o con cualquier interpretación viniendo a darle la información todos absolutamente todos están conectados con el cosmos ¿no? vamos a ver Pablo Torres dice los Estados Unidos deben saber que puede existir alguna raza extraterrestre que pueda invadir nuestro planeta por lo que la decisión de Trump puede ser también por esa vía no porque es directamente apunta a Rusia y a China pero si lo ha dicho o sea textualmente lo ha dicho a ver Sergio ¿qué tiene usted? no, no, no ah pues ya dice Néstor Refrain dice ni siquiera se nos enseña el real origen de nuestras tribus aborígenes así es mi querido amigo si tenemos tenemos una una deficiencia bastante fuerte en esto ¿no? gracias a todas las personas que están haciendo sus preguntas ¿no? Fernando Santi Esteban dice Ingeniero Rodríguez siendo que somos parte de un entorno cósmico como usted dice entonces nuestros hermanos en el cosmos tienen que estar preocupados por esta situación ya que ellos sobrevivieron hombre claro miren ustedes ¿no? esto es muy importante lo que él dice el mérito que tuvieron estos seres extraterrestres que están en un nivel superior de conciencia al nuestro es precisamente ese sobrevivieron no se mataron no se extinguieron pues y están en un nivel de conciencia superior están manejando una alta tecnología aquí si revisamos la historia toda la tecnología inicialmente ¿dónde va a parar? en la milicia ¿para qué? para hacer armas cada vez más sofisticadas ¿eh? para destruir al ser humano para matar el otro día vi ahí en Ohio habían hecho una manifestación por algo creo que este asunto que están quedándose sin dinero el gobierno de Estados Unidos porque está cerrado parcialmente el gobierno algún lío de estos que hay entonces salían a manifestar algunos empleados que no les pagaban su dinero o algo de esto salió un solo carro un solo carro del ejército que tenía un disco arriba un disco ajá y sale ese carro y empieza a generar un boom sónico un boom sónico ¿eh? y toda la gente salió corriendo sin echarles agua piedras ni gases un boom sónico es decir sobrepasaron en sus oídos la frecuencia auditiva que los decibeles que resiste el oído del ser humano empiezan a sobrepasar eso proyectan eso y la gente empieza a desesperarse y huye ahí está es decir hasta las tecnologías para que se usa en contra del ser humano y así ha sido ¿no? y es una eterna historia dígame aquí hay una pregunta ¿quién escribió el Kivalión? Hermes Trismegisto o Todd el Atlante es algo muy interesante son vamos a ver conocimientos superiores que se nos han dado para manejar esta nueva era ¿no? todo lo que usted ve la física la química la agricultura la arquitectura y todo como usted lo quiera llamar de estas profesiones y de estas carreras están basadas en esas leyes ¿ya? así es que como yo les dije hace un momento tienen que existir estas leyes ¿no? ahora nuestro trabajo dentro de la ufología es tratar de demostrar con lo que nosotros consideramos evidencia tratar de demostrar la existencia de estos seres llamados extraterrestres porque están fuera de nuestro planeta pero nosotros no estamos para decirle que estos son buenos o estos son malos esa es una deducción que usted la sacará al ver no sé pues su conducta o observar la historia ¿no? es como decir a ver señores los taxistas existen ahí están los taxis ¿eh? pero yo no puedo decir ese taxista es malo ese taxista es bueno no, no, no ¿ok? pero si leemos la historia de los extraterrestres pues ahí ya podemos sacar un juicio ¿no? si son buenos o son malos cuando yo revisé la historia del pueblo de Israel me di cuenta de toda la maldad que cargaba ese pueblo desde que tengo uso de razón hasta el día de hoy no han dejado de matar un palestino siquiera al día hay días que cargan con 10 y 20 de una sola ¿no? ahora mismo en la Francia de Gaza los están matando y han matado todos los días y todos los días siguen matando entonces me llamó la atención que era el pueblo elegido pero digo elegido ¿para qué? para matarlo entonces bueno y si vemos la Torah el Pentateuco Hebreo tiene una connotación extraterrestre completamente por eso escribí el libro este hace 30 años que se llama Israel otra creación de los extraterrestres está clarísimo el asunto ¿no? dígame Alex Romero pregunta Jaime ¿usted cree que puede existir la famosa confederación galáctica? sí, sí no tengo la menor duda así es no tengo la menor duda Alejandro Andrade Don Jaime ¿usted cree que solo podría hacer un examen de conciencia al ser humano? si es así debería ser este tipo ya hicimos el otro día incluso pusimos el diagnóstico hicimos un diagnóstico clarísimo pero esto lo hizo la academia de neurociencias en Suiza ¿no? porque dijeron vamos a ver por qué este mundo está tan loco hicieron un testeo entre 200 mil personas en tres continentes y llegaron a la conclusión justamente de qué estaba pasando con el ser humano el ser humano el ser humano es una trilogía cuerpo mente y conciencia para efectos la palabra conciencia puede llamarle alma o espíritu igual es una energía sutil de la que estamos hablando hay un desfase en estos tres ítems hay un desequilibrio le estamos dedicando el 32% al cuerpo 64% a la mente y 4% a la conciencia ese es el real problema de la humanidad el desfase que tenemos el sistema nos hizo creer y nos convenció de que la felicidad estaban en las cosas materiales ese es el problema las cosas materiales no le dan felicidad a nadie todo lo que están viendo sus ojos algún momento va a estar en la basura entonces ahí tendremos pues que hacer un trabajo personal e intransferible para equilibrar estos ítems antes que se acabe el programa Rodrigo Velastegui pregunta ¿de dónde sacó la información del planeta que se destruyó? el comandante Banju o sea puede ver la historia en el YouTube se llama diplomacia extraterrestre un ser extraterrestre visitó la embajada de Ecuador en Lima en Perú compartió durante 6 meses con los diplomáticos y durante 7 años hice un trabajo de investigación logré persuadir a los diplomáticos y tuve mucha información información que en algo compartimos en estos programas como el de esta noche les agradecemos gracias Sergio gracias mi querido amigo José Borges por haber administrado las ondas gercianas y yo soy Jaime Rodríguez su servidor un abrazo hasta siempre así y es Gracias por ver el video.